Si estás esperando conocer a un hombre, un hombre complicado, muy así, muy romántico, muy caballeroso La mujer que vas a estar conociendo es una mujer bastante indecisa Vamos a ver ahora un consejo para aquellos que están en una relación Tal vez de que no estás con la persona indicada Y para aquellos que están solteros Nos dice, viene una relación de una vida anterior Acuario, bienvenido a tu lectura para enero del 2019 Donde vamos a ver entonces quién va a ser tu nuevo amor Aquí vamos a sacar entonces una carta con las características físicas y emocionales Del hombre que vas a estar conociendo sin importar tu edad ni tus preferencias sexuales Si eres una mujer esperando un hombre, pues esta carta que te voy a sacar aquí Te va a dar esas características de esa persona que vas a conocer Si es conveniente o no, también lo vamos a ver Y si eres hombre esperando un hombre, pues igualmente esas son las características para ti No hay preferencias sexuales ni tampoco ningún tipo de limitantes de edad Y acá esta carta que voy a sacar a continuación Te va a hablar acerca de la mujer que vas a estar conociendo Si eres hombre interesado en una mujer O si eres pues una mujer interesada en una mujer Estas son las características de esta chica Muy bien, entonces Si estás esperando conocer a un hombre Vienes con un hombre bastante complicado Este hombre que vas a estar conociendo durante este año Te sale con la carta el 10 de espada Solamente para enero del 2019 El nuevo amor que vas a conocer es un hombre complicado Es un hombre que tiene muchos problemas Un hombre que puede tener el cabello de un color chocolate Es un hombre el cual ha sido traicionado y que viene con sangre en los ojos Cuidado con este hombre Porque esta persona que puede estar llegando a tu vida Puede tener malas intenciones O tal vez inconscientemente empiece a reflejar en ti Los errores, el daño que le llegó a hacer La persona con la cual estuvo saliendo anteriormente Por la cual se siente de esta manera Recuerden mis guerreros suscribirse Activar la campana para que les lleguen todas mis notificaciones Compartir este video para que lleguemos a muchas más personas Recordarles que estas son lecturas generales Y que no todos se van a identificar con las mismas Pero si tienes que tener cuidado con este hombre Porque me marca de que es un hombre Que viene con sangre en los ojos Con ganas de hacer daño Tal vez conscientemente Tal vez inconscientemente Pero tienes que alejarte de esa persona O ser muy cuidadoso Porque puede aparentar ser alguien muy bondadoso Lleno de mucho amor y de mucha iluminación Y de mucha espiritualidad Y todo esto Y que resulta ser una persona bastante complicada Como yo siempre les digo mis guerreros Así sea que este mensaje solamente le sirva a una persona Mi propósito está cumplido Yo no voy a hacer videos hablándoles De que les va a llegar el hombre maravilloso Y el príncipe azul Si las cartas no dicen que llegue a ese hombre Pues no lo dicen Y eso es algo que me ha caracterizado desde el día 1 Que estamos por cumplir ya ahorita Bueno en este video lo estoy haciendo en diciembre Un año del canal Y estoy muy agradecido Gracias Besitos a todas mis chicas Fuerte abrazo a todos mis chicos Por su apoyo Entonces Veamos si este hombre Es conveniente o no Es un hombre como te mencioné De cabellos castaños Cabellos color chocolate Es un hombre Que definitivamente Viene de una relación Bastante tormentosa Mira Que esta carta del 4 de bastos Te habla de que definitivamente Este hombre venía de una relación De la cual se tuvo que haber separado Y pueda estar divorciado O en ese proceso de divorcio Este es un hombre del cual Tienes que tener mucho cuidado Porque Puede que en estos momentos Esa situación En la cual se encuentra De divorcio Puede afectarte a ti también Ya que él tenga que ir A presentarse a un juicio Y puede que incluso Te lleven a ti Si estás saliendo con él Y digan Diz que mira Si esa es la amante Por ella fue que me dejó Y te metas en tremendo problema Para otro grupo de ustedes También el mensaje Que les puede estar llegando Con esta carta Recuerda estamos viendo El nuevo amor Para enero del 2019 Puede ser un hombre Que te está mintiendo Con respecto a su estatus actual Puede ser un hombre Que estés conociendo En alguna actividad En el campo Como si fuese Algún tipo de evento De polo O algún tipo de evento Donde hay mucha vegetación Mucho verde Mucho campo Puede ser un juego de fútbol Puede ser una actividad Deportiva al aire libre En la cual conoces A este hombre Y dicen mis guías De que tienes que tener Mucho cuidado Porque esta persona Va a venir con aires De que es Muy encantador Muy charming Muy así Muy romántico Muy caballeroso Muy atento contigo Pues claro Porque solamente quiere Lograr su objetivo Que es llevarte a la cama Pero este hombre Te va a estar mintiendo Porque está casado Así que para un grupo De ustedes Están conociendo Un hombre que está herido Un hombre que está siendo Pasando por un proceso De divorcio Bastante fuerte Y por otro lado Van a estar conociendo A un hombre que es medio Juega vivo Que va a estar diciéndote mentiras Como estas son lecturas generales Tengo que advertirles De los dos tipos de hombres Que les pueden estar llegando Uno de ellos Es más sensible Y quiere hacer daño Por venganza El otro simplemente Quiere jugar Por aquí Por aquí y por allá Va a estar casado Te va a mentir Acerca de su matrimonio Está pendiente Acerca de esas sombritas Aquí en el anillo Para que entonces Te evites cualquier problema La mujer que vas a estar conociendo Mis guerreros de acuarios Te sale esta chica Con la carta Dos de espadas Es una mujer De cabellos negros Cabellos negros Láceos Y largos Puede que siempre Los utilice De alguna manera Como amarrado Recogido hacia atrás O en algún tipo De trenza Esta mujer Que vas a estar conociendo Es una mujer Bastante indecisa Puede parecer Hasta un signo de Géminis Recuerda mis guerreros Que yo les doy la información En base a lo que dicen Mis guías No en base A la definición directa De las cartas Por eso me marcan De que es una mujer indecisa Es una mujer Que no sabe Que pasos dar Es una mujer Que puede ser Hasta cierto punto Manipulada O que ha podido venir Siendo manipulada Toda su vida Y que está acostumbrada Siempre a que tenga Un hombre O alguien en su vida A que la dirija Esto tal vez Tú no lo sepas Y esto tal vez Si tú no actúas De esa manera Siendo un hombre Que le das más libertad A la mujer De que ella tome Sus decisiones Puede que empieces A tener algún tipo De choques Con esta chica Porque ella no está Acostumbrada A ese mismo ritmo Y está acostumbrada A ser guiada A ser llevada Ella tiene un tono De piel moreno Ella tiene mucho interés Siempre En poder Alcanzar sus metas En poder llegar lejos Pero está buscando A un hombre Que sea Ese soporte Ese soporte Y ese apoyo Para ella poder salir adelante Mire la carta esta Del 3 de oro Definitivamente te habla De una mujer Que no puede estar Tranquila Si no está Con alguien a su lado Siempre va a estar En la búsqueda De algo más Siempre está analizando Siempre está buscando Qué más hay por ahí Siempre está En estas aplicaciones De internet Echando hacia un lado Echando hacia el otro Para ver a quién Puede conseguir Teniendo a alguien A su lado Es como que no tuviese Algún tipo De tranquilidad Al estar con alguien Porque siempre está pensando De que hay alguien más Allí afuera Que ella puede tener En su vida Entonces al tener Esas energías Te demuestra Inestabilidad Indecisión Y está buscando A alguien Que sea la persona Que pueda cumplir Con todo lo que ella Quiere Que no le importa El físico de la persona Que no le importa Tampoco Qué tiene O qué no tiene Siempre y cuando Pueda estar Ella cómoda Pero es como si fuese De uno en otro Saltando Y saltando Y saltando Hasta que encuentre Su víctima adecuada Así que para ustedes Mis guerreros Del signo De acuario Mucho cuidado En el amor Para enero Del 2019 Yo sé que para todos Ustedes Hubiese sido maravilloso Que estas cartas Dijeran otra cosa Claro que sí Viene tu príncipe azul Viene tu reina De belleza Del Miss Universo Pero lamentablemente No es así Ambas cartas Te dicen Para los Los que están esperando Que les llegue un hombre Cuidado que viene un hombre Que viene herido Cuidado que viene un hombre Que está En un proceso De divorcio Para aquellos Que están esperando Una mujer Una mujer indecisa Una mujer inestable Una mujer que va brincando De lado en lado De flor en flor Pues por decirlo De esa manera No sé cómo decirlo De otra manera Hasta que encuentre Al hombre Que ella pueda sentirse Que le da lo que necesita Puede ser estabilidad emocional Puede ser estabilidad financiera Pero no son personas convenientes Otra de estas características De esta mujer Ella me marca Como si tuviese rasgos Nativos De algún país En particular O sea Tiene rasgos De ser nativa De ese país Recuerda dejarme tus comentarios Y decirme si te identificas Con esta lectura Porque muchas veces Me han dicho ¿Sabes qué J? Has descrito a mi pareja O me has descrito a mí Muchas gracias Porque eso me ha dado Algún tipo de aclaración Vamos a ver ahora Un consejo Para aquellos que están En una relación Consejo de amor Y para aquellos que están Solteros Para aquellos que están En una relación En estos momentos Dice Es momento de que le hagas El llamado A tu alma gemela Que tus oraciones Y tus afirmaciones Van a ser escuchadas Así es que puede que Muchos de ustedes Estén sintiéndose Tal vez de que no estás Con la persona indicada Y tal vez algunos de ustedes Están en esta situación Actualmente En la cual viene Una separación Para el matrimonio Y si haces el caso Entonces Para ti Que estás en pareja Y que no estás Feliz en tu unión Es momento de que Tomes los pasos Y decisiones difíciles Para que puedas Entrar en una mejor Etapa en tu vida Y esto puede llegar A ti Haciéndose llamado A las almas gemelas Para que aparezca Durante este enero Del 2019 Y puedas salir De una situación difícil Y encaminarte Hacia algo Mucho más cómodo Aquellos que están Solteros Dice Viene una relación De una vida Anterior Así es que Muchas felicidades Porque esta persona Que puedes estar Conociendo Puede ser alguien Con quien ya tú Has vivido Experiencias Anteriores En pantalla Puedes ver Mi siguiente video Y en la parte de arriba El link Para que disfrutes De tu libro Predicciones Para el 2019 Soy Jota Y te decreto Luz Y progreso Puedes ver Puedes ver Puedes ver Puedes ver